Bueno, hola, estamos aquí en Rositos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver si cruzamos. Sí. Se frenó cerquita. Vamos a esperar acá para cruzar. Vamos a bajar un ratito a la plaza. Muy bien, me parece que estamos para cruzar. Ahí vamos. Uy, se viene una parada. Hoy acá es sábado. No sé qué pasa, si la gente trabaja o no trabaja. No sé nunca qué hace la gente en Uruguay. Parece que trabaja. Vamos. Qué precioso. Al agua. Qué hermoso. Mmm, qué lindo. Qué hermoso. Miren. Ay, sí. Esto quería hacer, caminar por la orillita. Voy a sacar mis ojotas. Vamos. Qué lindo. Hermoso. Bueno. Y acá con ustedes, entonces. Es esto lo que hay. Hermosísimo. Necesitaría una GoPro para esto. Y aquí vamos. Y aquí está. Voy a sacar acá.